Hola, mi nombre es María Celeste Martínez y soy profesora de la UNIPE. El profesorado en letras, que dura 5 años, lo podés realizar en la sede metropolitana y es de ingreso directo. Si te gusta leer y escribir y querés convertir a todo eso en una profesión, te esperamos en la UNIPE.